El señor Fernando Alessio, director de Centrum Católica 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 que es esta conferencia, este foro llamado Perú a la OCDE el 2021, como fueron las palabras del señor Presidente de la República el día que fue investido como Presidente Constitucional en el Congreso de la República. En ese sentido, el Banco Mundial, la OCDE, el Gobierno del Perú y Centro Católica han sido las cuatro instituciones que de alguna manera han trabajado para hacer este hecho una realidad. Perú tiene un gran objetivo, ser miembro de la OCDE antes del 2021, como fue el compromiso del señor Presidente Constitucional de la República y en eso todos los peruanos tenemos que trabajar intensamente durante estos cinco años para entrar a un club donde la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad, la corrupción, la informalidad sean reducidas al mínimo. Quiero darle la bienvenida a todos, tenemos más de 700 participantes presencialmente y miles en streaming en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Yo quiero dar inicio a esta primera sesión dándole la palabra al moderador del diálogo entre el Presidente y el Secretario General, el doctor Jorge Familiar. Muchas gracias y muy buenos días a todos, señor Presidente, es un gusto estar en su país, señor Secretario General, un gusto saludarlo. Bueno, esta es una muy buena oportunidad para tener una conversación acerca de la OCDE y Latinoamérica y los esfuerzos de la región para mejorar sus políticas públicas. Hemos visto a lo largo de los años a Latinoamérica acercándose a la OCDE, 1994 México se convirtió en miembro, Chile en 2010, Colombia y Costa Rica en proceso y Perú con su programa país desde diciembre de 2014. Y bueno, claramente estos esfuerzos son consistentes con buscar una mejor vida para la población. Usted, Presidente, ha hablado sobre la ambición de Perú de convertirse en un miembro de la OCDE para el año 2021, para el Bicentenario de la Independencia del país. Y creo que el día de hoy es una gran oportunidad para dialogar sobre lo que implica este compromiso y sobre los beneficios mutuos que traería el mismo. Y en este sentido, no sé, señor Presidente, si usted quisiera comentarnos cómo ve este proceso, cómo ve esta oportunidad, cómo ve este evento del día de hoy. Como le dije a la prensa hace un rato, frente a la casa donde vivo y donde desayunamos, este es un club bastante exclusivo de sólo 35 países de los más de 200 que hay en el mundo. ¿Y por qué es tan exclusivo? Porque para poder acceder a él, uno tiene que cumplir ciertos requisitos de la modernidad que no muchos países cumplen. ¿Cuáles son esos requisitos? Y eso va a ser pues el tema hoy de esta conferencia. El primero es obviamente tener un país ordenado y justo. El crecimiento debe ser inclusivo, la formalidad debe ser la de la mayoría de la población, no la de una minoría como es el caso del Perú hoy. El medio ambiente se debe respetar. La OCDE es un abanderado fuerte del crecimiento verde. ¿Qué quiere decir eso? El crecimiento limpio, el crecimiento que no contamina, la basura que no se tira a los ríos, el lago Titicaca limpiecito, no contaminado como ahora, y varios otros requisitos de ese tipo. Y lo interesante de todo esto es que tener el país ordenado, tener un crecimiento que abarca a la gran mayoría, un crecimiento limpio, eso tiene como consecuencia que el país sea mucho más productivo, porque lo que nos está pasando aquí en el Perú hoy, a pesar de haber tenido resultados económicos muy buenos en el nivel macro, es que todavía más del 60% de la fuerza laboral es informal. Y la consecuencia de eso es muy baja productividad. ¿Por qué? Porque no hay incentivo para que los empresarios inviertan más en tecnificación, porque pueden contratar gente descartable, si se puede decir así, y eso pues es muy malo, ¿no? Eso baja las remuneraciones porque la productividad es baja. Lo que queremos es subir la productividad y por consecuencia de eso aumentar las remuneraciones, que yo creo que remuneraciones reales, ¿no? No simplemente en el papel, sino verdaderas remuneraciones que vengan con un sistema de seguridad social, con impuestos transparentes, con repatriación de capitales que se fugaron en el pasado. Y en fin, hay una larga lista de cosas que están resumidas aquí en este folletito, que además da la hoja de ruta de lo que hay que hacer, ¿no? Lo bueno es que el gobierno anterior ya empezó a hacer el trabajo y don Ángel, a quien conozco hace más de 40 años, me dio un cuadrito de a dónde estamos. Yo era muy chiquito todavía. Un cuadrito en el cual se muestra en verde lo que ya se logró y en amarillo lo que está en proceso y el cuadro está 50-50, ¿no? La mitad más o menos está en verde y la otra mitad está en amarillo en proceso y eso a mí me parece muy importante que se haya logrado una continuidad a lo largo del tiempo aquí en el Perú para ir preparando todas estas cosas, ¿no? Bienvenido, don Ángel, aquí. Yo lo recuerdo como director de Crédito Público de México justo el 18 de agosto del año 82 cuando se desató la crisis de la deuda y lo recuerdo como secretario de Relaciones Exteriores de México y luego como secretario de Hacienda de México. O sea que ya tenemos una trayectoria de trabajo en el pasado y la vamos a tener en el futuro. Nuestro objetivo es tratar de acelerar las cosas cumpliendo todos los requisitos porque no se trata de cumplir requisitos simplemente por cumplirlos sino porque estos requisitos son buenos para un país, ¿no? Y por eso es que tenemos que trabajar en estas cosas. Eso es lo que quería contarles. Me agrada mucho que don Ángel se tome el tiempo para estar aquí en el Perú y explicarnos un poco la cosa. Ha traído a varios de sus colegas que andan por ahí y que me imagino conversarán más tarde. Eso es lo que les quería decir. Lamentablemente, el papel de presidente es un papel dual, un papel de hacer cosas profesionales como estamos haciendo aquí hoy, pero también cosas protocolares. y ahora me toca recibir a unos embajadores que están adscritos al Perú pero que no viven aquí. Entonces, no les puedo decir, miren, espérenme y regresense a su país de origen. Por ejemplo, la embajadora de Nueva Zelanda está basada en Chile y viene aquí a presentar sus credenciales. La embajadora de Islandia, que es un país que me encanta, está basada en Canadá, ¿no? Y ha venido a presentar sus credenciales. Entonces, yo tengo que estar en el centro de Lima y no tengo ningún rato a recibir a toda esta gente con el protocolo de la Cancillería y ser cortés con todos ellos. Señor Presidente, señor Presidente, quisiéramos agradecerle enormemente la cortesía que ha tenido usted de acompañarnos hoy para la apertura. Quisiera agradecerle además al señor Primer Ministro que tomará en un momento más su lugar aquí en el estrado y también a los ministros que hoy nos acompañan del gabinete del señor Presidente. Yo quisiera decirle que efectivamente tenemos aquí a nuestro director de Relaciones con los Países No Miembros, tenemos a nuestro director de Asuntos Legales que está, venimos ahora de Colombia, precisamente de estar trabajando con el presidente Santos en el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE. Tenemos al director del Centro de Desarrollo, el señor Pezzini, tenemos al director de Educación, al señor Schleicher, tenemos al director de Gobierno, el señor Alter, y tenemos además muchos de sus colaboradores, de los equipos que están produciendo todos estos trabajos. tenemos de este lado a Gabriela Ramos que es nuestra, la, la Sherpa del G7 y del G20 y de todos los Gs ahí, de todos los grupos. Y hay que decir que tu jefe de educación es conocido en todo el mundo por la prueba PISA. Por la prueba PISA, efectivamente. A ver que se ponga el pie para que se ponga el pie. Get on your feet, get on your feet. Hey, hey. Y ahora, ahora además de la prueba PISA que es para los jóvenes de 15 y 16 años, estamos haciendo la prueba PIAG para los adultos, para la fuerza de trabajo. Tenemos además el gusto de recibir hoy aquí a la embajadora de Canadá ante la OCDE, la señora Michelle Doré y que nos acompaña hoy y está aquí con nosotros. representando representando a los países en miembros. Señor presidente, le vamos a tomar solo unos pocos minutos más para que usted atienda a sus otras obligaciones protocolarias, pero le quisiera decir que llevamos ya trabajando algunos años y que le entregamos al presidente Humala efectivamente el primer volumen de lo que llamamos la revisión multidimensional de Perú en donde en el primer caso se trató de un diagnóstico y ahora estamos haciendo algunas recomendaciones y análisis sobre temas sobre conectividad, sobre temas de desarrollo de la fuerza de trabajo, del tema de la informalidad que usted nos ha indicado que es prioritario. De manera que le quiero entregar a usted formalmente el día de hoy este... el día de hoy también, señor, estamos entregando y presentando aquí en Perú un estudio sobre las destrezas, las habilidades y las competencias de la fuerza de trabajo de Perú que se llama habilidades más allá de la escuela y son precisamente para adecuar las habilidades y las destrezas de la fuerza de trabajo a las demandas del mercado con objeto de aumentar la productividad y la competitividad de la economía del país. De manera que, señor presidente, le entrego a usted con mucho gusto. Llevamos como dos años preparando un estudio que es Perú gobernanza integrada para un crecimiento inclusivo, como acaba de mencionar el presidente. Ese es el gran reto y se trata de una serie que tenemos sobre gobernanza pública que hacemos con todos los países miembros de la OCDE y con un grupo de países como el caso del Perú con quienes tenemos un programa país y con el cual estamos profundizando en todos estos temas y queremos entregarle, señor, este estudio. Ese es el resumen ejecutivo, nada más. Y, por último, de lo que hoy vamos a presentar, de lo que está fresquito, fresquito, estos todavía están tan fresquitos que si le soba usted un poquito así se borra, pero... Este es un estudio del desarrollo territorial territorial de Perú. Como todos los países nuestros en la América Latina, ciertamente, pero además, como prácticamente todos los países del mundo, hay enormes diferencias a sólo unos pocos kilómetros de distancia y Perú no es la excepción. Este es un tema en que nosotros estamos entregando hoy una propuesta, una estrategia, todo un proyecto para poder trabajar con Perú y para Perú con objeto de estabilizar, con objeto de emparejar un poco el terreno y de igualar, así como estamos hablando, de igualar los ingresos, igualar el nivel de vida de la población, también igualar el desarrollo territorial y de los distintos áreas de Perú. Y la próxima edición dirá Perú 2021. Y le queríamos entregar, señor, dos estudios, uno sobre la reforma regulatoria del Perú para mejorar, para aligerar, para modernizar, para ser más transparente, todo lo que tiene que ver con las regulaciones, que tiene que ver con la totalidad de la economía, la relación con los ciudadanos, con las empresas, con el sector productivo, precisamente, que ya hemos presentado a la opinión pública aquí hace pocos meses todavía, pero para que usted lo tenga como parte del acervo. y finalmente, una evaluación del desempeño ambiental. Usted mencionó en este momento precisamente lo de lago Titicaca, la ministra del ambiente, la ministra del medio ambiente, Galarza, para que te reconozcan, por favor, levántate, que te vean. Pues esta es la tarea, ¿eh? Esta es la tarea, le vamos a dejar la tarea, evaluaciones del desempeño ambiental, lo hacemos con todos los miembros, presidente, y estas son las conclusiones del estudio. De manera, señor, que, como usted verá, ya estamos trabajando con Perú en toda una muy amplia gama de temas, seguiremos haciéndolo y, por supuesto, hoy, por la mañana, hemos recibido las indicaciones de cuáles son las prioridades que usted quisiera aplicar en el trabajo futuro de los equipos técnicos que aquí están representados y en contacto con sus ministros, en contacto con los diferentes ministerios. Quisiera decirle, señor, finalmente, que el trabajo con el Perú ha sido motivo de enorme satisfacción, que estamos muy motivados, que estamos muy entusiasmados y decirle a usted que nuestro lema es mejores políticas para una vida mejor. Así definimos la misión, la ambición, la visión de la OCDE y queremos poner estos 54 años de experiencia en todos estos temas de cuestiones económicas, de cuestiones sociales, de cuestiones medioambientales y cuestiones de buen gobierno al servicio de su gobierno, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, presidente, estamos viendo.